Música Si vamos a pedir la página del documento, la entrevista que le hicieron a la diputada, diputada del Congreso Nacional, Rosamalia Pilarte López, que es la que están, para quien están solicitando medidas de coerción. Bueno, ese documento enviado por el Ministerio Público ante el juez de la instrucción. Y vamos a verle para que veamos lo que ella dijo, señor director. Bueno, básicamente, baje un poquito porque estas son otras, baje, baje, baje un poquito, ahí está. La entrevista a la acusada, Rosamalia Pilarte López, en fecha 19 de julio del 2023, de General E. Que Consta, dice que sus hermanos, ella dijo lo siguiente, Libre y voluntariamente declaró lo siguiente, que sus hermanos son, General Antonio Pilarte, Rosalba Pilarte, bueno, da los nombres, que sus cuñados son, sigan hacia adelante, que eso no, sigan, sigan. Vamos a ver qué dice de lo que es la página. Como dicen los jóvenes ahora, lo que es, yo quiero lo que es un café. Aquí está, que conocía de la creación de inversiones inmobiliarias cutupú, que conocía que la creación de inversiones inmobiliarias cutupú era para ocultar a la real propiedad de los bienes inmuebles, o sea, que tenía una cuenta en Alavera y que estaba su nombre únicamente, pero que entonces, pasado el tiempo, unos años, su esposo le sugirió que agregaran como parte en la cuenta a la sociedad de autocrédito selecto, que era la empresa del negocio familiar. Pero él no le dijo para qué fin. Que se le preguntaran cuánto dinero fue movido en esa cuenta, ella no puede responder con precisión, porque aunque estaba su nombre, quien manejaba esa cuenta era su esposo, Miki López, dice ella. Que ha tenido inmuebles a su nombre, pero no recuerda con precisión, ni cuántos, ni dónde, ni de qué valor. Pues todos esos detalles, dice ella, quien los maneja y conoce al dedo es su esposo, Miguel Arturo López Florencio, Miki López. Que no recuerda si tiene vehículos a su nombre, pero que su esposo, Miguel Arturo López Florencio, Miki López, puede que haya traído un vehículo con su exoneración, pero no puedo decir con exactitud, ni de qué marca o qué año. Que no sabe, que Miki es el que sabe. Que sabe que la casa en donde viven se traspasó a nombre de inversiones inmobiliarias Cotupú, y que no sabe si hay alguna otra propiedad, que quien sabe en cualquier caso es su esposo, Miki López. Ella dice, yo no sé de eso, básicamente. Que si su esposo le dice firma ahí, ella firma, porque confía en él y sabe que él siempre está haciendo negocio. Y que eso ha ocurrido varias veces, seguimos. Que su declaración jurada de bienes, siendo muy honesta, quien la hizo fue el contable de ellos, y que ella, vamos, sigue hacia adelante, la depositó. La depositó, siga señor director, la depositó, que siendo, vamos a ver que la depositó, que siendo totalmente honesta con el Ministerio Público, ella no podría responder a la pregunta de cuánto dinero aproximadamente se ha movido o colocado en el Sistema Financiero Nacional a su nombre, porque como indicó, si bien las cuentas estaban a su nombre, no era ella quien la manejaba, quien sí lo hacía, era desde siempre su esposo, Miguel Arturo López Florencio, alias Miki López. Bueno, ahí está planteado todos ustedes que están en sus casas o que nos están mirando en vivo a esta hora. De la mañana, la diputada Pilar T. López básicamente dice que ella, era su esposo, le decía, ven, firma, que ella firmaba, que ella no sabe nada. Eso puede ser una cosa, digamos, que pueden llegar a algún acuerdo, porque no me imagino que sea una delación, ¿verdad?, de que lleguen a algún acuerdo y que diga que la responsabilidad es del esposo. Pero es difícil, ¿no? Ahí habría que ver qué va a pasar cuando vayan al juzgado de la instrucción. Pero básicamente ha dicho que ella no sabe cuánto dinero, el Ministerio Público ha contabilizado, ese es el dinero que se mueve, que se ve que queda, dos mil millones, dos mil millones. Yo, de verdad, o sea, el problema no es el dinero, que ella dice que ni ella sabía cuánto era. El problema es que esas cosas pasen, que pasen en el país y que el sistema permita que eso pase, porque, óigame, hay una responsabilidad de alguien, eso es. O sea, más de mil alertas. ¿Qué hizo el órgano que verifica eso? Y tanto que dicen que estamos verificando, ¿qué? Y decían, yo recuerdo haber hecho entrevistas en ese sentido. Y muchos dominicanos, todo el mundo sabe que nadie maneja cuatro mil millones así nomás. Y que el sistema no... O sea, y te dan las alertas y así nomás. Y nos pasa una y otra vez un caso grande, otro caso grande, otro caso grande. Niveles fabulosos de manejos económicos, que para mí es la principal alerta. La alerta a nuestro país, porque a fin de cuentas cualquiera puede intentarlo. ¿Cuántas personas hay intentando lo mismo? O que intentaron lo mismo. A mí me dicen que se han tomado medidas. Creo que todos estos casos que están ocurriendo, y los casos de corrupción pública incluidos, donde se manejaron grandes cantidades, volúmenes de dinero, hacen pensar a este país que tiene que tomar decisiones muy claras, porque evidentemente eso no lo soporta a ningún papel. Pero, por ejemplo, en estos casos, es decir, ¿quién, bajo qué circunstancia que se hizo con esas alertas y por qué? Esa es una pregunta que me parece que queda pendiente, al margen de que ella diga que quien sabía de eso era su esposo, que ya era un asunto suyo. Hoy hemos terminado esta jornada. Quise acompañarles con este documento, que creo que vale la pena que el pueblo dominicano conozca. Así un poco más detallado, como si ustedes tuvieran también la posibilidad de leer conmigo, sin mediación de ningún género, más que leyendo literalmente estas declaraciones que están contenidas en el documento remitido por el Ministerio Público al juez especializado para este caso. Mañana es otro día. Yo me declaro agradecida esta mañana y aquí nos encontramos a las 11. y aquí nos encontramos a las 11. y aquí nos encontramos a las 11.